Chau, chau, hello chicos, bienvenidos a Terapy Toxie, el podcast más tóxico y terapéutico de Spotify. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy feliz de estar aquí de nuevo. Esta es la segunda temporada de Terapy Toxie. ¿Y por qué segunda temporada? Bueno, porque me tomé como más o menos unos dos meses y medio, tres meses en volver a publicar, porque yo hago este podcast sola, todavía no tengo invitados, aunque sí quiero tener invitados. Yo les había dicho que quería invitar a unos psicólogos y todo, pero eso todavía me falta, todavía me falta para llegar ahí. Bueno, les digo el por qué, porque para entrevistar al psicólogo tiene que ser a distancia y a mí me gustaría hacerlo en persona. A distancia, así como lo hacen muchos, que es por Zoom, no me termina de convencer. Entonces, bueno, por eso va a tardar un poquito. Entonces, me tengo que ahorrar los temas. O sea, no puedo hablar y hablar, hablar, hablar una vez por semana, todo un año, porque a lo mejor y después me quedo sin temas, sin hablar. No lo sé, aunque está difícil que me quede sin hablar. Pero bueno, yo dije, voy a tomar una pausa. Entonces, bueno, hoy voy a hacer un live update, que es como que un update de lo que han sido estos meses. Y yo creo que el tema de hoy, aunque es un live update, siento que mucha gente se va a sentir identificada. Entonces, voy a empezar con lo que fue diciembre y lo que me llevó al tema de hoy, que es como que el tema más fuerte de lo que vamos a hablar, que es el Ocempic gratuito. Yo le digo así, pero prácticamente es mi estilo para comer, que empecé ahorita a finales de enero. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con lo que pasó en diciembre. Mira, en diciembre para mí es un mes bastante deprimente. O sea, yo amo diciembre, yo eso los he dicho. Es mi época favorita del año. Me fascina. Pero yo siento que hay momentos en los que te deprime. O sea, como que te pone feliz, pero también te deprime. Por supuesto, depende de tu situación. Pero en mi caso personal, al no tener familia, pues, y bueno, tampoco tantos amigos, ni familia, ni un grupo, saben, como que un support group, como un grupo de gente que te quiere, que no sé qué, que está ahí, que tal, al tener falta de eso, entonces viene la depre. O sea, uno se siente solo, uno se recuerda que no tiene tanta familia o que no tiene familia. O sea, bueno, yo un poco antes de las navidades, yo había comentado que yo quería celebrarlo en mi casa porque ya me tocaba. O sea, ya me tocaba hacer la navidad aquí en la casa. ¿Por qué? Porque el año pasado lo hicimos en otra casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Que me di cuenta el año pasado, porque a todas estas, cada navidad que pasa, me deprimo más. O sea, cada año es peor. Entonces, ¿qué pasa? Que la navidad pasada, que no me tocó hacer nada, o sea, que fuimos a casa de otra persona y que yo lo que tenía que hacer era esperar que fuera de noche para ir a celebrar la navidad, me deprimí más. O sea, estuve más depre. ¿Por qué? Porque no tenía nada que hacer, no tenía distracción y me ponía a pensar, pensar, pensar y ese día pasé todo el día llorando. Entonces, yo estaba contenta que esta navidad, yo dije, bueno, por fin me toca a mí de nuevo hacerle mi casa. O sea, que no solamente es una distracción, sino además de verdad, en italiano se dice mi fa piacere, que significa como que me da gusto pues tener gente en mi casa y sentir como que esa familiaridad en la casa. Pues total, que a mí me habían dicho, sí, sí, se puede hacer en tu casa, no sé qué, y yo, bueno, yo contenta de que lo iba a hacer aquí en mi casa. Bueno, no me acuerdo cuánto tiempo antes de la navidad, me dicen que no, que ya no va a ser en mi casa. Es decir, que no, que no iba a ser en mi casa, que iba a ser en casa de otra gente por X, Y y Z, digamos, excusa barata, porque me dieron puras excusas baratas. Y a mí eso me molestó. O sea, tampoco es que armé un drama ni nada, pero simplemente dentro de mí pues me molestó porque si hay algo y capaz y que no me debería afectar tanto, yo debería entender que hay gente que no tiene empatía, punto y basta. Pero cuando hay una, o sea, cuando yo siento que hay gente sin empatía, a mí eso me destruye. O sea, me, me, bueno, me destruye en el sentido de que me hace sentir así como que, madre mía, ¿cómo puede ser posible que hay gente que tenga tan poca empatía? En pensar, bueno, a lo mejor ella lo quiere hacer en su casa porque se siente sola, por tal. Y yo igual te lo expliqué. Yo dije, mira, a mí me gustaría hacerlo en mi casa. Después lo expliqué. Como que, bueno, a mí me hubiese gustado hacerlo en mi casa porque así me sentía como que menos sola y tenía todo el día para cocinar y todo el día para hacer cosas. En fin. Entonces eso a mí me, me estresa. O sea, eso a mí me, porque yo soy tan empática que eso a mí pues me hace sentir mal. Entonces, bueno, yo dije, bueno, no me importa, no sé qué, ta, ta, ta. Y no me acuerdo qué fue lo que pasó. Sinceramente no me recuerdo que al final sí se hizo en mi casa, pero no me acuerdo por qué fue. El punto es que la Navidad se hizo en mi casa, pero habían personas que no querían estar aquí. Además de eso, habían personas que se habían peleado con otra gente que venía, que se odiaban entre ellos, o sea, cosas que no tienen nada que ver conmigo. Y entonces había como que una mala vibra. O sea, terrible una Navidad de mierda completamente. Entonces, bueno, se acaba la Navidad. ¿Qué pasa? Que en esos días nadie trabaja y uno no viaja. Que digamos eso es lo que a mí me ayuda mucho con mi salud mental, porque yo tengo aquí una vida muy sola. Entonces a mí lo que me ayuda con mi salud mental es viajar y conocer lugares nuevos, viajar a visitar a mis amigos y trabajar. Entonces en esos días no teniendo esas cosas, mi amor. Hice lo que hace todo el mundo, comer. Y entonces se me desarrolló, chicos, como una adicción al azúcar, que era como que no ordenaba fast food porque no, no, no me dio por ahí. O sea, yo no ordenaba fast food, yo me cocinaba mis comidas. Pero qué pasa que al final de la comida, a todas estas llenas de carbohidratos refinados, pasta, todo, pan, me hacía unos club sandwiches. Dejen estar, mi amor, dejen estar. Pero lo que siento que se me desarrolló fue una adicción al azúcar de que cuando terminaba de comer salado, yo me quedé, o sea, obligado me tenía que comer algo dulce. ¿Y qué pasó? Bueno, que cada vez que terminaba de comer, un helado, unas galletas, una torta, algo. Miren, un día fui al supermercado y me compré un pote de helado de vainilla, un pote, una bolsa de M&M's y una bolsa de Mars. Y yo tengo aquí en la casa syrup de caramelo de Hershey's. Y no es sugar free, es full plomo. Y me hacía yo mis propios McFlurry. O sea, horrible. Todos los días yo misma me hacía mis McFlurry. Terrible, chicos, terrible. Entonces, bueno, obviamente llega enero y uno está, bueno, no, tampoco así. Estaba inflada porque eso uno no, ¿cómo se dice eso? Uno no gana grasa así tan rápido, sino que te infla. O sea, sí aumentas un poquito de grasa, pero es más que todo inflamación y retención de líquido y de sodio y de todo lo que te has comido. Entonces, si yo tenía esa adicción al azúcar y yo dije yo necesito cambiar esto, pero no me voy a volver loca en enero porque no me quiero como que poner esa presión. De paso, en enero tenía un viaje a Barcelona. Iba a visitar a mis amigos. Ustedes saben, hashtag salud mental. Y entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Voy a Barcelona, voy tranquila, me voy a comer mis pastelitos y mis pequeños porque eso, miren, en Barcelona hay un lugar que se llama Bendito Pecado y ustedes tienen que ir a desayunar ahí porque te venden el desayuno típico maracucho. O sea, los pastelitos andinos con los pequeñones, venden pequeñones y me fascina, me fascina. Entonces yo dije, yo voy a Barcelona, yo me voy a comer todo lo que yo quiera, yo voy a vivir la vida, yo lo, you only live once, yo lo y ya después cuando llegue de Barcelona me pongo las pilas. Entonces, antes de contarles, vamos a hacer una pausa antes de contarles lo que hice para ponerme las pilas. Yo tengo en mí, tengo seis kilos de más, pero estos seis kilos de más no son de ahorita de diciembre, ni de ayer. Estos seis kilos de más son después de la pandemia. O sea, yo en la pandemia estaba fitness y todo el mundo estaba gordo, al revés. Y después de la pandemia, en el 2021, 2021, del 2021 para acá he aumentado esos seis kilos. O sea, no es que ha sido de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, el año pasado, yo hablé con mi doctora, yo dije, mira, no logro perder peso, no sé qué. Me di cuenta que tenía el cortisol alto. Yo se los comenté, creo que en uno de los episodios del podcast. Y bueno, mi doctora me dice, bueno, tenemos que bajar ese cortisol, no sé qué. Y tienes que comer porque para tú adelgazar esos seis kilitos que tienes de más, de grasa, obviamente, tienes que comer. Tienes que comer. Tienes que comer cada tres, cuatro horas y come todos los alimentos. O sea, en pocas porciones, pero cómete todos los alimentos. Come pasta, come quinoa, come arroz, come pan, come todo. Y yo, bueno, yo voy a escuchar a mi doctora. ¿Y qué fue lo que pasó, mijo? Que no rebajé nada. O sea, poquitos. Es más, yo les hablé de eso un episodio del podcast, que prácticamente como en tres semanas comiendo así como me decía mi doctora, adelgacé tipo 100 gramos. Una cosa patética. O sea, una cosa mal, mal. Entonces, ok, volviendo a después del viaje a Barcelona. Ya yo, bueno, ya yo antes del viaje a Barcelona. Yo ya hace tiempo ya, perdón, me estoy viendo los videos de Frank Suárez, que seguramente ustedes lo han visto. Y él explica muy, muy bien. O sea, él explica lo que tiene. Bueno, explicaba porque él falleció. Yo, yo estoy segura que a ese hombre lo mataron porque era fabuloso las cosas que decía. O sea, que a ningún doctor le conviene. En fin. Entonces, él explica muy bien lo que tiene Sasha Fitness explicando desde hace años qué es lo de la glucosa en la sangre, lo de la insulina y todo eso que yo nunca le entendí a Sasha, pero no porque ella no lo sepa explicar, sino porque como yo soy tapada para esos temas, porque eso no es eso no es mi profesión y me costaba mucho entenderlo. Entonces, a mí me lo tienen que explicar con muñequitos, como lo explica Frank Suárez. Entonces, yo viéndome todos los videos de Frank Suárez, no sé qué. Entendí la cuestión de la glucosa y la insulina y todo ese rollo. Y entendí que lo que me dio mi doctora, que lo que me dijo mi doctora que tenía que hacer para perder esos seis kilos, no me iba nunca a funcionar. Porque claro, me despertaba y me comía, obviamente disminuyendo las porciones, como ella me dijo, que si el huevito con el aguacate, con una arepa. Después en el almuerzo, bueno, un poquitico de pasta con tal, con tal pasta. Después más tarde, arrocito con no sé qué, y así toda llena de carbohidratos. ¿Y qué fue lo que me pasó? Que después entendí viendo los videos de Frank Suárez, porque estoy segura, estoy segura que fue eso. Que pum, se disparaba la insulina en la mañana con la arepa. Pum, insulina en la tarde con la pasta. Pum, insulina en el snack con una banana. Pum, insulina en la cena con el arroz. Y así estaba con ese desbalance que a mí, porque cada persona es diferente, a mí no me funcionó. O sea, hay gente que dice, no, tú tienes que hacerlo poco a poco, que es lo que me dijo mi doctora y lo que dice mucha gente. No, tú tienes que ir poco a poco para que no sea muy abrumador y puedas perder peso. A mí ese poco a poco, a mí eso no me sirvió. O sea, a mí eso de reducir porciones y comer de todo no me funcionó, porque no tengo ese metabolismo. Ok, no tengo el metabolismo de mi esposo, por ejemplo. Mi esposo, el esposito, él fue bendecido y afortunado con el dios del metabolismo, porque mi esposo, les digo la dieta del esposito. En la mañana se toma un jugo de naranja natural, dos naranjas, las exprime y se hace su juguito. Acompañado de unas galletas Oreo o un poquito de pan con Nutella o unas galleticas de vainilla, pura una bomba de azúcar. Después en el almuerzo se hace entre 150 y 180 gramos de pasta y no siempre la acompaña con proteína. O sea, hay veces, en la mayoría de las veces se la hace vegetariana, que sí con pesto, que sí con parmigiano y mantequilla, que sí con tomate y ajo. O sea, muy poco se lo hace acompañado de proteína como debería ser. Y en la cena es cuando come un poquito más balanceado, que es que si verdura, alguna proteína o pan. Esa es la dieta del esposito y está así, el desgraciado. Porque los hombres tienen esa bendición. Y no solamente los hombres, hay mujeres que también tienen esa bendición. Entonces, así como hay mujeres que comiendo mucho carbohidrato le va bien y hombres, así también hay personas que le afectan. Entonces, yo descubrí que eso a mí me afecta. ¿Y cómo lo descubrí? Siguiendo el consejo de Frank Suárez, que él dice, para que tú te quites la adicción del carbohidrato refinado y del azúcar, tienes que hacer 15 días de TAM. Es decir, sin trigo, sin arroz y sin maíz. Voy a hacer una pausa un momento, que voy hacia el año pasado, que yo sentía que eso no me estaba funcionando. Entonces, bueno, yo lo seguí haciendo, pero nunca adelgacé los 6 kilos, porque no me funcionó eso. Y poco a poco fui estudiándome, estudiándome estas cosas de lo que es el carbohidrato, de lo que es la insulina, de lo que es la glucosa, de lo que es cada cosa. Y bueno, llegamos a enero y dije, ok, ahora sí, quiero intentar esto. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de mi vida realmente yo nunca había comido sin carbohidratos refinados. Es decir, si yo me despertaba en la mañana y me tenía que hacer unos huevos. Esos huevos tienen que estar acompañados o de pan o de arepa. Si yo me comía una carne con verdura, eso tenía que estar acompañado de arroz. Si yo me voy a hacer una pasta, o sea, ¿me entienden? Siempre el carbohidrato, yo crecí, miren, yo crecí almorzando arroz, plátano y carne, arroz, plátano y pollo, desayunándome pequeño y pastelito. Y en la cena otra arepita. O sea, yo nunca jamás en mi vida había probado dejar el carbohidrato de esa, el carbohidrato refinado de esa manera. Entonces, bueno, ahora volvemos a enero. Me veo todos los vídeos de Fran Suárez y yo, ok, voy a probar lo que él dice. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él dice? Que si tú te quitas el TAM por 15 días, se te va a quitar esa adicción que tienes al carbohidrato refinado y al azúcar, que bueno, termina siendo lo mismo. Y yo dije, bueno, no es una cosa loca, no es que me voy a matar de hambre para nada, me parece una cosa razonable, porque también ahorita en internet hay demasiada información. Y todo el mundo dice, no, la dieta cetogénica y la dieta keto, yo eso yo no lo puedo hacer. O sea, yo no puedo, no puedo hacer eso. De que no, vas a comer, no vas a comer este carbohidrato, no vas a comer. No, 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 no. O sea, a mí eso no me sirve. Entonces hay muchas cosas ahorita en internet locas que yo no sigo. Pero esto me pareció lógico de Fran Suárez, porque puedo comer saludable y no voy a agregar esos alimentos a mi dieta. Entonces, bueno, empecé mis 15 días de sin TAM. Entonces, bueno, les voy a responder las preguntas que me dejaron aquí en Instagram para irles hablando de esos 15 días. Entonces, la primera pregunta dice, ¿Dónde buscabas las recetas? Todo se veía delicioso. Realmente no busqué receta, sino que mira, cuando tú te quitas el pan, la pasta, el arroz, se te abre la imaginación. Y entonces yo, claro, no sabía qué. Entonces yo, bueno, ¿qué me hago? Bueno, me voy a inventar esta ensalada. Y me las iba inventando. Unas que otras cositas me salían por TikTok, pero la mayoría eran inventadas. Porque es eso. O sea, tu cuerpo se esfuerza, ok, a comer bien. Como que, ok, tengo que comer bien. No me puedo comer este grupo de alimentos que son los más fáciles de hacer, porque no hay nada más fácil que hacerse un sándwich o una arepa o un plato de pasta. Entonces te pones creativo. Ok, otra pregunta dice, ¿Cómo te sentiste esos días? Desinflamada, te hidrataste más, la piel, viste que cambió algo. Entonces, bueno, con respecto a la piel, no, yo tengo buena piel, me hago todo la, ¿Cómo se dice? El skin care coreano, entonces la piel igual, ok. Pero pues sí, desinflamada, demasiado. Yo como al tercer día, yo les voy a enseñar una foto, pero se las voy a poner en mi Instagram story. Vayan a seguirme en Instagram, arroba, shanamimiu. Aquí dice que si me hidraté más, pues obviamente tres litros de agua diarios, eso te ayuda mucho y digamos que la cosa negativa es que haces mucho más pipí. Esa es la única cosa negativa de todos estos 15 días, que me despertaba hacer pipí y no hay nada que me dé más fastidio a mí que despertarme hacer pipí. Pero eso no solamente por los tres litros de agua, sino también por la verdura que te comes y la fibra y todo eso te hace hacer pipí. Tuviste un cambio a nivel mental, más claridad mental y menos ansiedad. Un poco sí, pero realmente yo desde que dejé la cafeína, ya yo no tomo, ya yo no tomo café, o sea, muy de vez en cuando. Si me siento muy cansada y tal, me puedo tomar una, una cápsula de Nespresso, que no es como que tan pesado a nivel de cafeína. Pero sí, digamos que me sentía con energía, o sea, con demasiada energía. Y yo me despertaba, me tomaba un vaso de agua y un juguito verde y me iba al gimnasio y sentía, porque es que no tenía hambre y sentía como una energía loca. Yo no sé dónde salió. Bueno, la energía salió de la grasa, del montón de grasa. ¿Qué carbohidratos y frutas comías? Plátano, patata dulce, papa normal, lentejas. Puedes comer también carahotas, aunque no comí carahotas, pero puedes comer también carahotas. Y de frutas, cualquier fruta. Lo importante es que no es que te despiertes y te comas la fruta de una vez, porque se te va a disparar la insulina por el azúcar que tiene la fruta. Entonces, lo ideal es que tú te despiertes y te comas una tortilla de huevo con aguacate, con tomate, con un poquito de queso. Yo me hacía esas tortillas riquísimas y eso te va a llenar. Y después en la tarde te comes la fruta. ¿Es algo forever o recomiendas hacerlo de vez en cuando? Yo recomiendo hacerlo si sienten esta locura de dulce y locura de carbohidratos. No recomiendo hacerlo por siempre, porque no es algo sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos 15 días vas a desarrollar, primero, imaginación para comer mejor. Segundo, fuerza mental, porque entonces tú después de los 15 días vas a decir, si lo hice por 15 días, lo puedo hacer tres veces por semana. Tres veces, cuatro veces por semana puedo comer así y ya, qué sé yo, viernes, sábado y domingo, sin exagerar, porque si no dañas todo lo que hiciste, pues me puedo comer un platico de pasta, me puedo comer mi arrocito, me puedo comer mis arepitas sin ningún problema. Una hamburguesa si quieres, ¿me entienden? O sea, la idea no es satanizar la pasta o el arroz o el maíz, ¿me entienden? Sino aprender a comer, que es lo que a mí, yo siento que a mí me ayudó muchísimo porque ya terminé los 15 días. Pero, por ejemplo, esta mañana me desperté y me hice mi tortilla de huevo sin arepa, sin pan, sin nada, porque es como que ya me acostumbré, como que no, me gusta esto, me hace sentir con mucha energía, me llena todo el día, esto es lo que voy a comer. No me voy a comer unas arepas. Entonces te ayuda en eso, pero no lo recomiendo por siempre. No es que no lo recomiendo, es que es difícil, no es sostenible. Háblame del hambre. ¿Por qué te sientes más saciada? Gracias. Bueno, me sentía más saciada porque la fibra y la proteína te llenan. Por eso yo le digo a esto el Osempic gratuito. Por si no saben qué es Osempic, ahora está de moda en Estados Unidos, por supuesto, porque todo viene de ahí. Unas inyecciones de una medicina que es para diabéticos que se llama Osempic. Y prácticamente en pocas palabras te quita el hambre. Y ahorita todas las celebridades en Hollywood la están utilizando. Oprah la utilizó. Lady Gaga. Yo no sé si ustedes han visto a Lady Gaga. Está así. Se va a desaparecer. Kelly Clarkson, que estaba así. Ahora está así. Cristina Aguilera. O sea, todas las artistas lo están utilizando. Y simplemente pues te quita el hambre. Entonces no tienen. Yo mire, yo en mi juventud hice tantas locuras que yo ahorita ya le tengo miedo a esas cosas. O sea, yo en mi juventud no le tenía miedo a este tipo de cosas. Yo capaz y que si ahorita yo tuviese 19 años y hubiese salido de los Osempic, ya yo me lo hubiese inyectado porque yo no le tenía miedo a nada. Pero ahora le tengo mucho respeto a esas cosas. Entonces yo les aconsejo, en vez de inyectarse eso, que de paso tiene efectos adversos, porque ya después cuando te lo quites y empieces a comer y te vuelve a venir el hambre, vas a aumentar el triple. Entonces yo les recomiendo es que hagan los 15 días sin TAMP, porque les va a enseñar a comer y les va a saciar de una manera que ustedes no tienen ni idea. Eso es un milagro, como dice Frank Suárez. Bueno, tengo muchas preguntas aquí, pero voy a responder dos más para que esto no se haga muy largo. ¿Cómo te sentiste luego de eso al comer de nuevo TAMP? Normal. Obviamente, esto es muy gráfico. Cuando tú pasas 15 días sin comer eso, cuando lo vuelves a comer, pues el estómago te lo hace entender cuando tú vas al bañito, que te estás de nuevo comiendo cosas que a lo mejor te inflaman, etcétera, ¿ok? Pero de resto, bien. Me siento genial y les repito, aprendí a comer mejor. ¿Qué te llevó a hacer 15 días sin TAMP? ¿Y qué cambios notaste? Entonces, bueno, cambios. Mi gente, mi gente. Bueno, lo que me llevó fue eso, o sea, que sentía una adicción al azúcar y al carbohidrato. Y los cambios que yo noté, aparte del peso, porque a mí no me gusta basarme mucho en el peso, porque el peso es relativo. Pero bueno, en el peso bajé 2 kilos y medio. Y de talla, porque me medí, perdí 3 centímetros de cintura y 4 centímetros de cadera. Y obviamente, mucha energía. No tenía tanta hambre, me sentía satisfecha. Y otra cosa que hice, y que fue inconsciente, porque no fue como que, ¡ay, voy a hacer esto también! No, fue inconsciente. Es que estaba en ayuno intermitente. O sea, estaba haciendo ayuno intermitente sin querer hacer ayuno intermitente, porque no me daba tanta hambre. Entonces, me despertaba, me tomaba un jugo verde, agua, iba a entrenar, salía, no sé qué, y ya comía como al mediodía, a la 1, 12, 1 del mediodía. Era que me daba hambre. Y entonces me comía, ok, la primera comida. Luego un snack, que de snack me comía yogur griego, con truvía, chía y kéfir. Miren, el kéfir es lo máximo para el intestino, búsquenlo en internet. Y de cena, pues, no sé, pollo con brócoli y con plátano, o pollo con, o bueno, carne con brócoli y lentejas. O sea, ahí me las arreglaba. Me ponía creativa. Entonces, sí, de verdad que fue para mí, ha sido un antes y un después. Si ustedes sienten que tienen adicción al azúcar, que tienen adicción a los carbohidratos, y que no se les va con nada, hagan los 15 días de tan. Sin tan. Yo sé que quizás se les haga un poco difícil. A mí no se me hizo difícil, pero porque yo estaba determinada. Yo cuando estoy determinada de algo es que, así, miren. Así. O sea, no hay nada que me detenga. Y yo estaba así como que, no, yo lo voy a hacer mis 15 días porque me quiero, porque quiero mejorar, porque quiero saber si esto es lo que me está haciendo daño. O sea, estos montón de carbohidratos que me como por toda la vida. ¿Me entienden? Y me funcionó. Entonces, acuérdense que esto no es una dieta. Son 15 días sin comer ese tipo de alimentos. Y ahí vas viendo si te funciona. Si te funcionó, si te sentiste bien, que estoy segura que sí. Pero, por supuesto, si tú estás bendecida por los dioses del metabolismo, y tú no, tú ya estás bien y no tienes que, no te hace falta, ya tú comes vegetales, ya tú comes, o sea, si tú sientes que no te hace falta, no lo hagas. ¿Ok? Esto es para las personas que sienten que tienen adicción, adicción al azúcar y a los carbohidratos. Y miren, antes de despedirme, les recuerdo que yo no soy doctor, que yo no soy nutricionista, nada de eso. Yo estoy hablando desde mi experiencia y de lo que a mí me ayudó. Y de que esto no es como que una dieta loca que van a hacer. No, 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 no. No. Hay que comer súper bien. Hay que alimentar el cuerpo de comida buena. De comida que te dé energía a lo largo del día, que te haga sentir bien. Y cada cuerpo es diferente. Repito, mi esposo, él puede comerse todos los kilos de pasta que quiere y no engorda. Hay mujeres que también son así. Entonces, ok, prudencia con esta información. Y nada, yo ahora sigo comiendo saludable. Como les dije, esta mañana me hice mi tortilla sin carbohidratos. O sea, son las, a ver, son las 6 y 7 de la tarde y yo todavía no he comido carbohidratos refinados. He aprendido a comer finalmente. Entonces, bueno, ya después les diré, les haré un update si he perdido mis 6 kilos, porque obviamente estoy haciendo ejercicio, estoy en déficit, pero tampoco estoy pendiente de las calorías ni nada, si no estoy pendiente de comer lo que me nutre, lo que me hace sentir bien. Pero eso, o sea, estoy tratando de no llenar mi alimentación de comidas muy, ¿cómo se dice eso? Ultra procesadas, ok, eso. Entonces, bueno, ya les daré un update de cómo va los 6 kilitos que me faltan. Y nada, estoy muy, muy feliz de nuevo de haber regresado aquí el podcast. Espero les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el próximo. Bye, bye.